¡Hola Cristina! ¡Hola Andrés! ¡Hola niños! Ya vamos a escribir la Y, yo voy a escribir la Y. Ya te la sabes, yo te puedo ayudar. La Y, tú y yo, escribamos ya. Apoya tu lápiz y vamos a escribir la Y mayúscula. Línea inclinada a la derecha, línea inclinada a la izquierda, baja otra línea recta, esa es la Y. Ya vamos a escribir la Y. Apoya tu lápiz y ahora haremos la Y minúscula. Línea inclinada a la derecha, línea inclinada a la izquierda, que baja muy muy larga, esa es la Y. Ya sabemos escribir la Y y qué palabras contienen esa letra. Ya, yacaré, ya, yacaré. Lle, ye, ye, ma, ye, ye, ma, ye, yacaré. Y rayito, y rayito, y rayito, yo, 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 yo. Yú, yuca, yú, yuca, la y, tú y yo, tú y yo, escribamos ya. Uno, dos, tres, Andrés.